Porto Rico tiene los mejores fish tacos que tiene en el mundo. Estoy muy contento de estar aquí una vez más, ha sido muy especial. Siempre empiezo los años aquí, hace 12 años. Mañana nosotros vamos a hacer los seminarios aquí. Estoy muy contento de estar encontrando todos mis amigos. Amor de familia, de respeto, de reunión, de crecimiento. Así, estos son los valores que siempre vienen aquí a Puerto Rico. ¿Estás bien? ¡Gracias! Ahora vamos a marchar. ¡Gracias! 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 Estamos aquí en El Junque, el parque nacional. Este lugar es increíble, es hermoso. Cada vez que vengo aquí, la primera cosa para mí es poder venir a El Junque, venir a las aguas. Hay muchas hermosas aguas aquí, la naturaleza es increíble.